Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Paranormal Channel México. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza y les doy la más cordial bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre el fantasma que apareció en la preparatoria Juan Pablo II de la ciudad de León, Guanajuato. Pero antes, los invito a suscribirse a este canal. Paranormal Channel Fantasma Telequinesis Cámara Kirlian Precognición Ouija Brujería Espiritismo Clarivirencia Péndulo Getoplasma Vudú Paranormal Channel Es bastante extraño, se me hizo interesante grabarlo, ¿sí? Yo doy clases, yo imparto la materia de literatura, normalmente ya me toca la última hora, mis alumnos salen a las 2, solo que yo me quedé un poquito más de tiempo, son 2.37, ¿sí? Ya casi se me acaba la batería. Estaba haciendo un reporte que necesito entregar, ¿sí? A la escuela. Pero bueno, yo tengo algunas reglas para que los alumnos puedan salir a la hora o poquito antes, estamos hablando de 3, 5 minutos. Es que tienen que acomodar las bancas, ¿sí? Todas, aunque no estén como que muy derechas, pero sí que tienen que estar las filas en orden. Entonces, por ejemplo, así siempre las dejamos y estas, de esta forma, pues, siempre dejamos un pasillo cuando la puerta se abre y puedan pasar de mejor manera a las siguientes filas. Entonces, ¿ok? Lo que se me hace extraño es que se movió una banca, ahorita se las muestro más de cerca, pero es que yo estoy solo, ¿sí? No hay nadie, estoy yo solo. A ver si ahí me veo un poquito en el petalón, pero no hay nadie, ¿sí? Estoy completamente solo. Entonces, se movió esta banca sola. Yo creo que fue el viento, porque no, la verdad no, para mí eso no existe, nada de eso de los fantasmas. Bueno, al menos yo no creo un rumor que supuestamente la escuela se fue hecha después de que un orfanato aquí se quemó, ¿sí? Al parecer los valores no se han perdido entre los alumnos, pero pues, eso son puros, puros mitos, ¿verdad? Esa banca estaba así y luego se movió, ¿sí? Entonces, fue algo bastante extraño y se me hizo interesante. Yo creo que, ¿sí? ¿Saben qué? Mejor yo así llame, güey. Este, normalmente yo no creo en ese, pero, güey, es que se acaba de mover esa banca también. ¿Qué pedo? No, mames. No, ya me voy. El profesor menciona que él no cree en fantasmas y efectivamente el movimiento no lo produce un fantasma. El movimiento del mesabanco no es un montaje. El mesabanco fue movido por la energía psíquica que produce el profesor a nivel inconsciente, lo que llamamos telequinesis o psicoquinesis. Y este es un caso clásico de un fantasma por poltergeist. Él, profesor de literatura, es el responsable de estos movimientos psicocinéticos o telecinéticos provocando el poltergeist. Y explicaré por qué. 1. El profesor menciona que no hay personas en el salón de clase y en áreas adjuntas o contiguas. O sea, solo está él. 2. El profesor siempre le preocupa que los alumnos dejen bien alineadas los mesabancos. 2. Desde su inconsciente, el fantasma por poltergeist se revela y mueve el mesabanco. 3. El profesor desea irse de la escuela inconscientemente, pero a nivel consciente desea seguir trabajando y sabe que en ese lugar existió un orfanato que se incendió, por lo cual su inconsciente le da vida al fantasma y hace su aparición y mueve el mesabanco desde el inconsciente y con la energía psíquica, telequinesis o psicoquinesis. 3. Recordemos que hay 5 tipos de fantasmas según el origen que lo produce. El tipo 1 es el fantasma por impregnación psíquica. El fantasma tipo 2 es por alucinación telepática. El fantasma del tipo 3 es el fantasma ectoplásmico. El fantasma del tipo 4 es este, el fantasma por poltergeist. El fantasma del tipo 5 es por disfunción cerebral. En este caso, el fantasma del tipo 4 por poltergeist, ese fantasma nunca se ve, no habla con nadie, no da mensajes, solo se escuchan los ruidos cuando se mueven los objetos, por ejemplo, ceniceros, utensilios de cocina, lámparas, candelabros, candiles, cuadros, pinturas, todos tienen movimiento. Y por eso fue bautizado este fantasma con la palabra alemana poltergeist, que significa duende ruidoso y el cual es provocado por una persona que tiende cambios hormonales, por ejemplo, si está en la adolescencia, en la menopausia o en la andropausia. Estas alteraciones se presentan en cualquier lugar, como en este caso en el salón de clases, puede ser en algún comercio, en una tienda de conveniencia, y puede durar desde unas horas hasta meses, y desaparecen así como iniciaron. Pero siempre ocurrirán cuando el profesor se encuentre en ese lugar, y solo mientras él esté despierto. Esta fenomenología paranormal se incrusta o combina con las creencias de la persona. Para más explicaciones los invito a ver nuestro video, El fantasma de la niña de peluche, caso Beto Salas. Y como siempre, amigos y amigas, les preguntaré, ¿El fantasma de la preparatoria Juan Pablo II de la ciudad de León es ¿Un espíritu del más allá que anda penando? ¿O es el inconsciente del profesor de literatura que descarga energía psíquica que denominamos psicoquinesis o telequinesis? Usted tiene la última palabra. Amigos y amigas, si les gustó este video, denme like y compártanlo, y no olviden suscribirse a este canal. Yo soy el ingeniero Leóncio Ruiz de la Garza. ¡Hasta la próxima, amigos!